Este domingo 6 de marzo llega al Fiesta Nightclub, la voz que le dio magia a un mago de hoz José Andrea y Uroboros Este domingo 6 de marzo, entrada 20 doritos antes de las 10 de la noche con la aplicación de fiesta Después 25, domingo 6 de marzo, José Andrea y Uroboros Cuando despiertes un día y sientas bien Mago de hoz Las puertas abren a las 8 de la noche, evento que no te debes perder Domingo 6 de marzo, para más información y reservaciones marca al 973-470-7198 973-470-7198, la voz que le dio magia a un mago de hoz José Andrea y Uroboros Domingo 6 de marzo en el Fiesta Nightclub, 115 President Street en Passage, New Jersey Visita fiestasnightclub.com Gracias por ver el video